Miren ese camión quedado ahí, miren como estaba empujándole ese camión, miren un carro, ese carro, el que tenía José antes del Sonata, miren como está tapado de atrás, aquí estamos quedado de este lado, miren como está aquel lado allá al fondo y el río está subiendo ahora mismo, porque ese carro no estaba así cuando yo llegué, miren como está atrás, la cola del carro atrás, yo estoy aquí en la esquina, pero el río va subiendo más, ese se va a devolver